PlayStation acaba de lanzar un enorme evento de ofertas con más de 3.000 videojuegos Vamos a analizarlo, tenemos todos los detalles, no olvides suscribirte y activar la campanita Vamos a comenzar Y así es amigos, el nuevo enorme evento de ofertas que acaba de lanzar PlayStation en la PlayStation Store Se llama ofertas de medio año, así es, incluye más de 3.000 videojuegos Y va a estar disponible, es decir, estas ofertas terminan el día 14 de agosto Es decir, tenemos casi un mes para aprovecharlas y disfrutar de algunos títulos bastante importantes Bastante conocidos y algunos tienen muy buen descuento Vamos a analizarlas y obviamente también ustedes pueden dejar sus sugerencias de algunos juegos que hayan visto en oferta Y que por alguna razón no hayan aparecido en este video en la caja de comentarios Para que otras personas también puedan aprovecharlo en la PlayStation Store Y comenzamos con lo que es Call of Duty Modern Warfare 3, es decir, el más nuevo que salió El cual está en 38,49 y es el mejor precio al que lo he visto en la PlayStation Store Elden Ring también por fin vuelve a tener algún descuento, está en 41,99 A ver, ya había estado, me parece que un poquito más barato, pero bueno, sigue siendo descuento a final de cuentas También está lo que es Hogwarts Legacy en su versión de PlayStation 5 El cual está en 27,99, lo más barato que yo lo he visto en la PlayStation Store Además de que la versión de PlayStation 4 está en 23,99 Bueno, pues si eres fan, ahí está, por fin tiene descuento Red Dead Redemption 2, el cual es un juegazo, está en 19,79 Casi siempre tiene descuento Y NBA 2K 24 está en 6 dólares Esto sí es un regalo, es un título muy reciente Y sin duda, si eres fan del básquetbol, puede estar interesante Tekken 8 está en 39,89 Por fin comienza a tener descuento este título, que es bastante reciente Además de que Grand Theft Auto 5, que casi siempre tiene descuento Está en 15 dólares, bueno, lo habitual, si quieres aprovechar Y la versión de PlayStation 5 está en 19,99 Que sin duda, si tienes PlayStation 5, esta es la versión sin duda más recomendada Está también un paquete muy interesante de Final Fantasy 7 El cual incluye también lo que es tanto el remake como el revirt Es decir, el más nuevo Está en 74,99 Chécalo, puede interesarte School and Bones está en 34,99 Un título bastante reciente que comienza a bajar rápidamente de precio También encontramos lo que es Resident Evil 4 Remake Está en 29,99 Este videojuego había tenido un mejor descuento en el evento anterior Pero bueno, por lo menos le volvieron a bajar aunque sea un poquito Mortal Kombat 1 está en 27,99 Un título de lucha bastante bueno Y si estabas esperando algún descuento Bueno, vuelve a estarlo Ya había estado en descuento anteriormente También encontramos lo que es Star Wars Jedi Survivor Es un juegazo 31,49 Sobre todo si eres fan De lo que son las películas Este videojuego te puede encantar También encontramos lo que es The Crew Motorfest El cual está en 28 dólares prácticamente Este es un título de carreras Muy similar a la saga de Forza de Microsoft Ubisoft La verdad es que me sorprendió con este título También hay descuento en algunas ediciones deluxe Como por ejemplo Encontramos aquí Tekken 8 La Ultimate Edition Está en 76,99 De UFC 5 también Está en 43,99 La edición deluxe Y el mismo paquete que vimos de Final Fantasy 7 Remake y Rebirth En su versión digital deluxe Está en 89,99 Bueno, se eleva bastante el precio Pero bueno, trae todo el contenido extra Resident Evil 4 Remake También en su edición Gold Está en 39,99 Y bueno, Avatar Frontier Soft Pandora Que ahorita tiene una prueba de 5 horas gratis Por cierto 34,99 Además de It Takes Two El cual está en 13,99 Ideal para jugar Pues sí, con tu pareja O pues alguien así Alan Wake 2 Ojo aquí 38,99 Por fin empieza a bajar de precio También Alan Wake 2 Por ahí hace como dos meses Tuvo algún descuento Street Fighter 6 Está en 29,99 Ojo también Un título muy reciente Muy bueno Por lo menos en mi opinión Y la edición Ultimate Está en 52,49 Marvel's Spider-Man Remasterizado Está en 24,99 Me parece que había estado un poquito más económico antes Pero bueno Sigue siendo descuento Dead Island 2 Está en 34,99 Yo esperaría que bajara un poquito más Sekiro en 29,99 Este es un juegazo Pero muy difícil También encontramos algunos Assassin's Creed Que siempre están en oferta El Valhalla está en 14,99 Y un paquete bastante raro De Immortal Phoenix Rising Con Assassin's Creed Valhalla Está en 22,49 Nada mal Mucho contenido A un buen precio Por lo menos en mi opinión También encontramos Los videojuegos De Tomb Raider Acuérdense que sale El 1, el 2 y el 3 Los clásicos Ahorita están en 23,99 Por fin bajan de precio Además de Grand Theft Auto Trilogy El cual ya arreglaron Más o menos Traía muchos bugs 29,99 Juegos clásicasos Sin duda No Man's Sky Este 23,99 Y Remnant 2 En su edición estándar Este 24,99 Recordemos que entró A plus extra Dead Space Remake Ojo aquí también 24,49 Este si me parece Que es lo más barato Que lo han puesto Y sin duda Es un juegazo Y a nivel gráfico técnico Es impresionante El nuevo videojuego De Robocop Que para muchos Fue sorpresa 29,99 Hi-Fi Rush Lo que era un exclusivo De Xbox Y que acabó En Playstation Está en 17,99 Y no para De bajar de precio Ojo también También Dying Light 2 Está en 23,99 Lo más barato Que ha estado Según recuerdo Aquí en la Playstation Store También Cyberpunk 2077 En su versión Ultimate Que ya trae el DLC 53,24 También empieza a bajar De precio The Witcher 3 Un auténtico juegazo En su edición completa 12,49 Además de Metal Gear Solid 3 Está en 13,99 Y lo que son El paquete de juegos Digamos Pues clásicos La Master Collection Está en 41,99 Además de que también Armor Core 6 Ojo con este 41,99 Casi nunca está en descuento Y por fin Tiene un buen descuento Creo yo Puede valer la pena Y en su edición De Play 4 Y Play 5 Está en 48,99 También encontramos Lo que es Spider-Man Lo que es la edición Juego del año En 14,79 Por si alguno Le interesa Cuphead También está en 13,99 Y algunos títulos Y algunos títulos Que siempre vemos en descuento Como Devil May Cry 5 En 9,89 Por ese precio Es un regalo Es un juegazo Seguimos encontrando Paquetes de descuento Monster Hunter Rise Más el Sunbreak También están 24,49 Además del 1 y el 2 De la saga De Watch Dogs Está en 11,99 Es mucho contenido Para ese precio No está Nada mal Estos los paso rápido Porque casi siempre Están en descuento Pero igual Si quieren echarle Pues un vistazo Lo pueden ver Sonic Superstars Está en 29,99 Este título Sigue bajando rápido De precio Y me parece Que también Es lo más económico Que ha estado Encontramos también Lo que es Metal Gear Solid 5 La edición definitiva En 11,99 Y Ratchet & Clank Que estos títulos Pocas veces Tienen descuento Por ser exclusivos Está en 29,39 Creo también Que es uno de los precios Más económicos Al que lo he visto Y puede valer La pena Échenle un ojo También aquí Hay otro paquete Interesante La trilogía Mafia Está en 14,99 Mucho contenido Por ese precio Y algunos títulos Que ustedes pueden ver aquí No me voy a entretener mucho Casi siempre están en descuento Y pues bueno Ustedes Chequen Si estaban esperando Alguno de ellos Puede ser Que sea interesante Chivalry 2 Ya saben Recomendación del canal Si no lo han jugado Vean gameplay Creo que les puede gustar 13,19 Un regalo Por ese precio Ustedes pueden ver Algunos otros títulos También hay un paquete De títulos clásicos De Resident Evil El 4, el 5 Y el 6 Por 12,49 Un auténtico regalo Creo yo Mucho contenido Por ese precio Godham Knights En 13,99 Un título Que también Ha bajado Muy rápido De precio Puede valer la pena Si lo estaban esperando Bueno pues Ahí está Además de Dying Light La edición definitiva En 9,99 Uno también De los recomendados Del canal También También encontramos Lo que es A Playtale Requiem Es decir El más nuevo Que ha salido En 23,99 Llegó a Plus Hace algunos meses Pero si no lo alcanzaste A canjear Aquí está también Con algún descuento Y también hay más paquetes Devil May Cry Los clásicos También está en 9,89 Mucho contenido Por ese precio Además de un paquete De EA Que incluye Un Need for Speed Lo que es El Plantas Contra Zombies Y el Unravel Está en 7,99 Si andas Pues Con poco presupuesto Puede estar interesante Infamous Second Son Que a pesar de todo Es un juegazo 9,99 Y algunos otros títulos Que igual Casi siempre están en descuento No me voy a entretener Mucho en eso Evil West Está en 23,99 Este título Llegó a Plus Hace algún tiempo Pero si no alcanzaste Puede valer la pena Esta oferta También un título Muy desconocido Pero que es Un auténtico juegazo Sleeping Dogs Está en 4,49 Y Aliens Dark Descent Este título Es muy reciente Según recuerdo 19,99 También está Scorn En 19,99 A mi me terminó Aburriendo este videojuego Pero a nivel Gráfico Artístico Me pareció excelente Es lo único Que me gustó Ese videojuego Neo También está Un paquete Del 1 Y el 2 Está en 29,39 Si eres fan De esta saga Bueno Que lo sepas Puedes tener Algún descuento Pues con ese paquete No está nada mal También encontramos Lo que es Psychonauts 2 Ojo 14,99 Este es un juegazo Un plataformero Que es un auténtico Juegazo Nier Replicant También está en 23,99 Y bueno Sin duda Hay muchos títulos Algunos son Juegazos Que están en descuento Y trato de recomendarle Siempre lo mejor Que les parecieron Las ofertas Amigos La verdad es que es uno De los mejores eventos De ofertas Que yo he visto Durante este año Más de 3000 videojuegos Varios importantes Algunos ya habían estado En descuento Pero ahora tienen Un poquito más Digamos un precio Un poquito más bajo Así que sin duda Creo yo Que ha estado Bastante bien Este pues Si Evento de ofertas No olviden compartir Este video Suscribirse Y activar la campanita Eso nos ayuda mucho Para seguirles trayendo Noticias Todos los días Nos vemos en el siguiente Episodio de noticias Bye